Ante revocación del gobierno del país acerca de los inmuebles del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, el abogado Marvin Bonilla recomienda que introduzcan un recurso de amparo en contra de la resolución. Nosotros recomendaríamos al Colegio de Abogados que introduzcan un recurso de amparo en contra de esa resolución o decreto presidencial publicada ayer en la Secretaría Oficial, porque definitivamente debería haberse dado un proceso administrativo en el cual ellos tuvieran derecho a ser oídos, a defenderse de lo que se les achaca, el por qué se les revoca esa donación. Y yo les recomiendo o se les recomendaría como abogados de que recurran ante la Corte Suprema de Justicia respecto a ese decreto presidencial que lesiona sus derechos fundamentales. Bonilla también dijo que el Gremio de Abogados se solidariza con el Colegio de Contadores Públicos. Bueno, en primer lugar, nosotros como Gremio de Abogados nos solidarizamos con el Colegio de Contadores Públicos. Definitivamente nos sorprendió el decreto presidencial del día de ayer, en el cual se les revoca una donación de un inmueble al Colegio de Contadores Públicos. Nosotros somos, al igual que el Colegio de Contadores Públicos, sujetos obligados a la UAF, entendemos de que nosotros como gremio de abogados también tenemos que solidarizarnos con ellos, ¿verdad? Y nos afecta en el sentido de que nosotros como abogados, ¿verdad? Y los contadores trabajamos de la mano, siempre en beneficio de los clientes, y estamos obligados por la UAF para presentar informes respecto a los clientes. Luisa Centeno, Noticias 12.